Hoy declaramos que el Señor está a nuestro lado. Declaramos que somos pueblo, que no nos quedaremos callados, sino que levantaremos nuestras voces, porque somos cartas escritas por la sangre del Cordero. No nos queda otra, sino que predicar la palabra del Señor y decir que Él es perdonador, que Él está a favor de restaurar al pecador. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El Señor te ha elegido antes de que tú eligieras servirle. Desde el vientre te conoció. Desde las entrañas de nuestra madre, Él creyó en nosotros. Mi siervo eres tú, dice el Señor. En ti me gloriaré. Jehová me llamó. Fue Jehová quien me llamó desde el vientre y puso en mi boca como una espada bruñida y mi lengua como una saeta. Entonces no me quedaré callado, sino que declararé que Jehová es mi Salvador y quien me eligió. Y quien puso mi boca como una espada aguda y me cubrió con su sombra. Desde su mano y desde su aljaba es que yo puedo pelear y puedo vencer a mi enemigo. Por eso, mira, oídme costas y escuchadme, pueblos lejanos. Estoy aquí, estoy en pie y no me callaré porque la palabra de Jehová ha sido revelada a mi vida. Y es por eso que desde aquí, desde esta emisora Integridad en la Alabanza, proclamamos la palabra del Señor y declaramos que Él es justo y fiel para los que le aman y para sus hijos. Él está a favor de nosotros. Es por eso que te ha puesto como espada bruñida aquí en España. No te quedes sentado, levántate porque Jehová te eligió y Él te formó desde el vientre de tu madre. Es por eso que Jehová cree en ti. Abre tu boca. Él es grande. Él es sublime, maravilloso. Somos sus siervos. Y desde esta emisora decimos que Jehová reina, que Él es grande, que es el Poderoso y que Él nos tiene en su aljaba. No tengas miedo. No tengas temor a nada porque Él ya te eligió a ti. ¿Quieres trabajar? ¿Has creído a la palabra del Señor? Abre tu boca. Él la llenará de palabra buena y abundante. No tengas temor a nada. Él cuenta contigo. Gracias, Señor, porque siempre, siempre te tenemos a nuestro lado gracias porque tú nos guardas porque nos das todo aquello necesario porque tú estás a nuestro lado ármanos de valentía, de fuerza y de poder para que tu palabra corra y sea glorificada a través de nuestra boca creemos hoy desde aquí, desde esta emisora integridad en la alabanza de que tú eres grande y que tu palabra es eficaz y viva y tiene vida en sí es por eso que la declaramos desde aquí, desde estas ondas Señor cuenta con nosotros cuenta con nosotros para que tu palabra sea predicada Señor en toda la faz de la tierra gracias por mis hermanos que nos escuchan en tu nombre damos gracias Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina